La propuesta que hicimos hoy fue la comisión agrícola dentro del CODEDE. La idea de hacer esta comisión es trabajar con fondos que el gobierno le manda al CODEDE. Y esto como es para el departamento, es para los municipios que existen aquí, enfocarnos a los pequeños agricultores y hacer proyectos productivos que vengan a paliar la seguridad alimentaria y la cuestión económica de nuestro departamento. ¿Este proyecto cubriría todos los municipios del departamento de Sobola? Claro, es un proyecto que estaría para los 19 municipios, porque ahí se estaría utilizando dinero del CODEDE, que es para todos. Los precursores de esta comisión es el CODEP. El CODEP es la coordinadora de entidades públicas gubernamentales que tienen presencia en el país, en el departamento, y para enfocarnos a hacer productiva la zona. Ya está aprobada, ahorita ya se aprobó. Lo que vamos a tomar en cuenta ahorita es la PET, el Plan Estratégico Territorial, que ya existe y también tiene en su PDM municipal, y trabajar conjuntamente con los alcaldes, y darle prioridad a la PET que cada municipio tiene, y comenzar a entrarle en lo que es cuestión agrícola. Algo muy importante que está sucediendo aquí en Sobola, parece que la comisión agrícola en otro departamento no existe, y ahorita estamos recibiendo llamadas por teléfono para ver qué lineamientos seguimos nosotros para llegar a que la comisión agrícola sea efectiva en Sobola. Somos, parece, el ejemplo para todo el país en este momento. ¡Gracias!